Buenos días, mis amores. Hoy para comer se me antojó prepararme un pollo con guías, como lo hacíamos en el pueblo. Les voy a mostrar a ver si saben qué son las guías y si ustedes lo han comido así, o quiénes de ustedes lo han comido así. Miren, mis amores, las guías son lo que le quitan a las matas de calabaza y las personas simplemente lo que hacen es agregarle un poco de chepil. Bueno, el chepil es esto, son hojitas más pequeñas que inclusive se hace tamales también con esto. Y las personas que venden las guías ya preparadas le agregan pedacitos de elote y la flor de calabaza y le agregan calabacitas. Eso es lo que agregan ellas para darle más sabor a la sopita. Yo las voy a preparar con pollito. Ya tengo aquí retazo, huesito de pollo, alitas, patitas. Así es como las voy a preparar. Mi hija el otro día las hizo y la verdad me encantó porque yo nada más las había comido hervidas. Pero mi cuñada las prepara así con, bueno, las acompaña, la sopita de guías de calabaza las acompaña ella con carne, con carne asada, con biuses, biuches, depende cómo los conozcan ustedes porque en Oaxaca le dicen biuses. En la costa le dicen biuches. Ella los acompaña así y una salsita roja. Es como ella los come, me estaba comentando. Pero yo las probé así y me gustaron. Son bastantes, ¿eh? Qué bueno que la puse en esta cazuela grandecita para aquí entre todos. Estas filas tienen que lavar muy, muy bien porque traen bastantita tierra. Yo solamente le agregué ajo y cebolla, sal al caldito y eso es todo. Las voy a tapar porque en cuanto empiecen a hervir van a bajar un poco más. Al ratito les muestro cómo quedó el caldito. Voy a checar que tenga sal. Ay, sí, están sabrosas. Están bien de sal. Les voy a dejar hervir un poco más. Bueno, mis amores, vamos a checar qué tal está esta sopita. Ya se ve cocida, ya se ve más. Ya, ya se coció esto, mis amores. Tengo que checar lo que es el palito grueso porque si ese está duro, está crudo. Pero sí, ya está blandito, pues ya quedó. Ouch, me quemé. Sí, ya. Listo. Listo, el pollo ya está blandito. Ya lo probé, ya tiene sal. Listo para comer esto. Pues bueno, mis amores, voy a mostrarles cómo quedó este caldito. Miren, mis amores, está blandó bastante el pollo. Miren, mis amores, está blandó bastante el pollo. Voy a poner más elotitos. Miren, mis amores. Ahí está este delicioso caldito con guías de calabaza. Miren, mis amores, ahí está este delicioso caldito con guías de calabaza. Conto para el lado de los colesios solos hecticados está meditado. Me gusta. '. No.